Hola hola a todos de nuevo bienvenidos al mundo de temas Harry, les invito a que se suscriban al canal para que les lleguen las notificaciones cuando subamos un video, empezamos Ya se acerca Halloween, una de las festividades que me imagino que te gusta mucho Salir a pedir dulces, decorar tu casa, salir con tus hijos, con tus hermanos, con tus sobrinos a pedir dulces o quien sabe o simplemente vas a una fiesta a celebrarlo Pero que pasa de esa estación tan bonita como es el otoño, esa estación que te hace recordar muchas cosas Dejemos las cosas malas y pensemos en las cosas buenas como es el otoño ¿Quieres empezar a cambiar tu vida? ¿Quieres empezar a olvidar el pasado? ¿Y vivir el presente? ¿Y pensar en el futuro? Pues empieza a cambiar, no lo dudes Siempre esa semilla que te trae frutos, cada vez que termine un año, cada vez que llegue otoño, tu podrás cosechar esa semilla Empieza a hacerlo, por eso te invito a que veas este video Después de un verano tan caluroso, por fin llega el otoño La época ideal para leer acompañada de la luz tenue de las velas o ver esa película que tanto nos gusta en el sofá con una manta calientita Espiritualmente, el otoño es momento de reflexión y soledad Ya que aumenta la presencia de cielos, grises y la luz del día desvanece más rápidamente Es normal sentirnos melancólicos o notar desánimo, pero eso se ha acabado después que veas este video El otoño ya empezó, es uno de los meses más plácidos y románticos del año Las bajas temperaturas después del caluroso verano, la caída de las hojas de los árboles y el color que crece y rodea de naranja y tiñe Los meses de septiembre, octubre, noviembre de magia y nostalgia Además, el otoño es una de las estaciones más maravillosas para los amantes de las festividades Pues se celebra la noche de Halloween, el día de todos los santos y acción de gracias Y todo empieza a prepararse para la Navidad El otoño es la segunda primavera donde cada hoja es una flor 1. El paso del equinoccio del lunes 20 de marzo trajo la llegada del otoño La estación de las hojas secas que antecede al invierno e inspiró numerosas reflexiones Donde mucha gente se concentra y disfruta de la naturaleza y contempla las hojas caer del otoño Y empiezan a reflexionar muchas, muchas cosas que han pasado en tu vida Y yo te invito a ver este video y reflexionar para que también dejes caer las cosas viejas Como si fueran hojas en las cuales te quisieras desprender Así como el otoño se desprende de sus hojas viejas que ya no le sirven Te invito a que hagas lo mismo para que te sientas mejor Para que tu vida vaya cambiando Para que te quites peso de encima para que dejes ir el pasado Veas el futuro y el presente que estás viviendo Vive las cosas buenas, deja las cosas malas Las que ya no te sirven, olvídate de ellas Te sentirás mucho mejor Ya que nuestro mundo está lleno de pasado La cual queremos dejar atrás Y vivir el presente Y disfrutar del futuro De un futuro mejor Es por eso que te pido que empieces a sembrar esa semilla Para que la puedas cosechar Para el año que viene Con frutos buenos Quien me conoce sabe que el otoño es mi parte del año favorita Aunque con el tiempo he aprendido a disfrutar Y querer cada una de las estaciones restantes Y para ti me imagino que también es tu estación favorita El equinoccio de otoño marca la llegada de esta temporada Que tradicionalmente ha sido vista como un periodo de cambios Previo a la oscuridad del invierno Es tiempo de decirle adiós al verano Y darle la bienvenida a una de las estaciones Que para algunos significa nostalgia Tristeza y desánimo Pero otros prefieren tomarlo como un periodo de reflexión El otoño te prepara para renacer Y desprenderte de lo que no te hace bien Así que aprovecha esta, esta etapa para renovarte Soltar aquello que ya no te aporta nada Los colores tan vivos de la primavera y del verano Van perdiendo fuerza Y todo comienza a teñirse de tonos más opacos Las calles comienzan a llenarse de las hojas de los árboles Y la naturaleza pareciera desprenderse de lo que ya no es esencial ¿Por qué no hacerlo también? El otoño te prepara para renacer Y desprenderte de lo que no te hace bien Démosle la bienvenida a esta hermosa estación Empecemos agradeciendo y soltando Para que nuestra carga sea más ligera Para muchos, el otoño es una de las mejores temporadas de todo el año Además de que anuncia también festividades increíbles Pero para otros es entrar a nuevos cambios A estados de ánimo bajos Porque el ambiente que forma esta época Tiende a hacerlos tener las emociones a flor de piel Aunque puede ser aprovechado como un espacio para la reflexión El otoño te prepara para renacer Y desprenderte de lo que no te hace bien Llega el otoño y quizá te sientas nostálgica O nostálgico con muchas ganas de llorar Y no entiendes por qué de este sentimiento Y es que entre el frío y los colores apagados Te ponen las emociones a flor de piel Pero también esta temporada del año Representa un cambio Un nuevo renacer Te invita a la evolución Y a reflexionar sobre lo que hiciste en meses anteriores El otoño no lo tomes como una época triste Mejor velo como una temporada mágica Que ayuda a hacer grandes cambios dentro de ti Que te indica que es momento del desapego Y de hacer una depuración de tu vida De tu mente De tu corazón Y de tu alma La caída de las hojas Tómalas como un símbolo De la necesidad de soltar Lo que ya no funciona En el otoño Voltea hacia atrás No para atormentarte Pues lo que se hizo Hecho está y no se puede corregir Sino para hacer las paces con el pasado Decir sí Me equivoqué Pero estoy intentando ser mejor en el presente Y me pido perdón por las fallas Es decidir No seguir arrastrando los errores Comprometerse a no volver a cometer esas equivocaciones El otoño Invita a hacer una desintoxicación en tu vida para renacer Para que pongas límites con las personas Que sabes que te están dañando O que son vampiros energéticos Para que te alejes de quienes no te están aportando nada bueno Para que te pidas disculpas a ti misma Por las veces que te fallaste Que te rendiste Que te provocaste heridas Date la oportunidad de darle vuelta a la página en el otoño Realiza una reflexión profunda Sobre tu vida Y cambia aquello que no te gusta Plantea nuevas metas Abrázate y prepárate Para que a partir de ese momento Seas alguien nuevo Con más fuerza Con más sabiduría Con mayor empatía Con una fe Y felicidad que se contagia El otoño no es tan solo una estación del año Considera que es un tiempo de cambio La metáfora de la transitoriedad de la vida Y de la preparación Hacia ese futuro Que quieres tener De volver a direccionar la flecha Para dirigirte Alcanzando tus sueños Y siendo feliz Según el Buda Nuestra existencia Es tan transitoria Como las nubes del otoño Liberarnos de la codicia Y de los deseos Que nos encadenan Es una de las recomendaciones Clave del budismo Dice el Buda en el Dhammapada Arranca tu codicia Como arrancarías un lirio de otoño El poeta Juan Ramón Jiménez Personifica la estación Otoño Joven andaluz de ojos ardientes Y cabellos áureos Todo vestido de brocado malva Con hojas amarantas en las manos El poeta evoca en las hojas El color rojizo del amaranto Planta cuyo nombre significaba en griego Que no se marchita Nos corresponde soltar Lo que ya no necesitamos Desapegarnos de las formas de ser Que ya no dan fruto Encontrar un lugar de calma interior Y prepararnos para empezar de nuevo Cómo vivir esta estación Cómo formula la tradición su fin Si no podemos leer en la naturaleza O leer la existencia Entonces ¿Qué podremos entender o aceptar? Lo que hay que adquirir Es la capacidad de reconocer signos Esta es la ciencia más alta El otoño va más allá de la temporada De manzanas, calabazas, suéteres, etc. Durante esta estación se recogen los frutos Es momento de cosechas Si hablamos de nosotros en metáforas Es el momento en que se completan Terminan o vivimos las consecuencias De lo que hayamos hecho El resultado de esta cosecha puede ser interpretado como bueno o malo solamente por ti Es nuestro karma Las consecuencias de las acciones y palabras O también la ausencia de las mismas Un balance de nuestro otoño interno Representa la habilidad de aceptar y agradecer lo que la vida nos da Aprender de ello Dar cierre y seguir Los logros alcanzados para el otoño Significa algo que terminaste en cualquier momento Algo que aprendimos para ser mejores Puede tomar un minuto, un día, un año y toda la vida Que el otoño te ayude a soltar lo que ya no te sirve A reforzar tu interior Y a prepararte para renacer en un mundo transformado Encontrar el balance en esta época Es importante porque si aprendemos, crecemos y tenemos logros en nuestra vida Que son buenos para nuestra autoestima y la forma en que vemos la vida Ojo, no existen los errores Solo son oportunidades para aprender Todo en esta vida pasa por una razón Lo difícil es aprender, entenderlo y aceptar lo que llega con empatía para otros Y principalmente para nosotros Qué difícil y qué fácil, ¿verdad? Para lograr esto, es importante empezar por aceptar las circunstancias De nos tocó vivir sin culpa ni culpar Nuestra cosecha será el resultado de aceptar, aprender, preguntar y recibir La habilidad de hacer estas cuatro cosas es esencial para lograr el balance en esta estación Aceptar lo que es Aceptar la realidad Esto es fácil cuando las cosas salen como esperamos Esto se torna más difícil cuando suceden cosas inesperadas O inaceptables para nosotros Aquí es cuando entra una resistencia de nosotros Pensamos que no es justo Demosle la bienvenida a esta hermosa estación Empecemos agradeciendo y soltando Para que nuestra carga sea más ligera Este es el tiempo para seguir tu propio criterio Para confiar en tus intuiciones y en los signos que ves a tu alrededor En la naturaleza Claras tardes del otoño moguereño Cuando el aire puro de octubre afila los límpidos sonidos Sube del valle un alboroso idílico de balidos De rebusnos, de risas de niños, de ladridos y de campanillas No hay mejor momento que el otoño para empezar a olvidar las cosas que nos molestan Dejar que se suelten de nosotros como las hojas secas Pensar en volver a bailar Disfrutar de cada momento de sol Que todavía calienta Calentar el cuerpo y el espíritu con sus rayos Antes de que se vaya a dormir En otoño La naturaleza se desprende de lo que no es esencial Así también nosotros podamos soltar lo que ya no nos sirve En esta hermosa estación es cuando maduran los últimos frutos Y caen las primeras hojas Así como la estación de la primavera es tiempo de renovación Y el verano de primitud El otoño es tiempo de maduración De soltar y de sembrar la primera semilla De lo que dará frutos el próximo año Que el otoño te ayude a soltar lo que ya no te sirve A reforzar tu interior y prepararte para renacer en un mundo transformado Siembra tu semilla No lo olvides Para que en el próximo año Tú puedas cosechar frutos buenos Tira todas esas cosas malas De las que ya no te sirven Las cuales te han traído daño No olvides empezar una vida nueva Un mundo mejor Transforma tu vida cada vez más Eso te ayudará a hacer un mundo mejor En tu vida Recibe un ramo de flores O regala un ramo de flores a esa persona que más amas No lo olvides No importa que sea hombre o mujer Para regalar un ramo de flores con amor Y con cariño Se lo puedes regalar a tus seres queridos Eso te ayudará a mejorar tu vida Y aprender que el mundo te quieres Y quiere para ti un mundo mejor Si te regalan un ramo Recibelos con amor y cariño Cuídalas y rocialas todo el tiempo Así el otoño te ayudará a sentirte mejor Porque una hoja de cada esa flor Es parte del otoño No lo olvides Muchas gracias por ver este video Ojalá te sirva de algo en tu vida Y te ayuda a cambiar Cuídate mucho Y nos vemos en el siguiente video Y disfruta de la hermosa estación Que es el otoño Que la naturaleza es lo único Que nos deja cosas bonitas Cuidemos de los animales Y de los niños Porque son parte de la naturaleza